El Museo Archivo de la Fotografía rinde tributo al Metro con la exposición 50 años y el viaje continuó. 150 fotografías que por primera vez salen a la luz pública como resultado de la restauración de más de 100 rollos que contenían el registro visual. Y de ese material una fotografía muestra la profundidad en que fue cimentada la estación del Zócalo. El recorrido documenta planos, maquetas, audios y videos originales de esos años y calles antes de la construcción. Luego se presentan fotografías que registraron el proceso de excavación con maquinaria trabajando a toda marcha. Es ahí donde el público puede ver y tocar las puertas originales de los vagones antiguos. La exposición se divide por tres salas. La sala son las mujeres. Está compuesta por imágenes ganadoras de fotógrafas mexicanas que proveen una mirada femenina del sistema colectivo, en la que mujeres retrataron la cotidianidad del Metro a través de su particular visión. En esta etapa se hace mención a que fue hasta un año después de la inauguración del Metro cuando se dedicó un vagón para las mujeres como protección. Primero a las horas pico y después a todas horas. En las imágenes se observan las estaciones listas, limpias, los andenes vacíos, esperando a la gran multitud que los ocupará en breve tiempo. Desde los inicios del Metro, hombres, mujeres, niños y personas de todas las edades en tránsito a diario se adentran al Metro. El sistema de transporte público que ahora es pico se puede volver un campo de batalla, entre empujones, zapachurrones, miradas penetrantes, mujeres que se maquillan, personas que oyen música, platican, vendedores que viajan de vagón en vagón con ofertas variadas. Es una exposición que nos muestra cuánto ha cambiado la ciudad. Capta un momento de la vida de los que viajan de un lugar a otro, de los que ríen o saltan por la ventana de un vagón a otro. Según una nota del Nacional Diario El Servicio de México, con fecha del 6 de septiembre de 1969, un día antes, la STC distribuyó 20.000 boletos en cada una de las taquillas de las 16 estaciones que empezaron a vender boletos desde las 5.30 am. Y a las 10.30 ya se había agotado el boletaje en la estación Chapultepec. Al principio, el sistema empleó salidas de convoyes a intervalos de 8 minutos. A las 7 de la mañana se aumentó a 10 con intervalos de 6 minutos. Y a las 10 de la mañana funcionaron 12 con salidas cada 4 minutos. Después de la inauguración, según datos expuestos por las fotografías, el primer día de operación del metro ocasionó una afluencia de más de medio millón de pasajeros. Intervino también el cuerpo de vigilancia del metro, que era integrado por 150 agentes especializados, que eran los encargados de informar a los usuarios sobre el sistema metro.